Ha publicado una lista de apps de aplicativos de préstamos que son un real peligro para todos los usuarios por ser una puerta de ingreso directa para los extorsionadores. Qué importante que estemos muy atentos para que nosotros no caigamos en las garras de estos sujetos. A continuación, vamos a ver cuáles son. La crónica. Atentos que la SBS ha presentado una lista de los aplicativos que no se deben descargar para préstamos informales. Son más de 30 apps que podrían acceder a información personal de su celular. Así como los contactos, fotos y videos que serían enviados a delincuentes cibernéticos. Estos aplicativos ofrecen desembolsar préstamos de dinero, sea a solicitud del usuario o no, con el objetivo de enganchar a sus potenciales víctimas con deudas que son impagables. Y hasta apelarían a la extorsión. Entre los aplicativos que ha publicado la SBS se encuentran Lima Cash, Fácil Soles, Rapi Pago, Perú Crédito, entre otros, que puede encontrar en la lista publicada en la página web de esta entidad.